El gobierno ha querido garantizar una media del 50% de los trenes de cercanías, pero ha subido este porcentaje hasta el 75% en las horas punta, al igual que para los trenes de alta velocidad. Los sindicatos han calificado la medida de escándalo, pero parece que se respetan todos los turnos y la jornada transcurre con normalidad, con un 90% de seguimiento según fuentes sindicales. También han denunciado la detención de tres trabajadores de un piquete a primera hora en Madrid, tras un forcejeo con la policía, pero no ha habido más incidentes. Su efecto en Euskadi no ha sido tan notable, ya que Renfe transporta a cerca de un 20% de los usuarios de tren, principalmente en Vizcaya. Pero los trabajadores se han concentrado tanto en Irún como en Bilbao. Va a haber un déficit importante tanto de trenes, lo cual va a crear un problema importante de movilidad, va a crear un problema importante de garantías de calidad y de seguridad. Y ante todo y sobre todo, va a crear también un problema importante de empleo dentro del sector ferroviario público. La cifra global de empleados repartidos entre ADIF, Renfe y CEBE es de 30.000 en toda España, de los que 2.200 trabajan en Euskadi. La huelga está convocada para todo el día de hoy, por lo que todavía se hará notar durante la tarde.